para saber hacia dónde vamos. No hay mejor manera de alcanzar las metas de la reforma que lograr el máximo consenso en torno a ella. No es posible llevarla a cabo a espaldas de los maestros, sino con ellos, sin contrariar uno solo de sus derechos. El principal enemigo de la reforma no es la crítica, sino la ingenua aspiración de la inmediatez.